Hola Tutis, hoy os traigo un vídeo que nos hace especial ilusión y es que esta vez va dedicado a los papis porque siempre estamos hablando de las madres y esta vez le toca a los padres porque pienso que es súper importante cómo se concilia la vida laboral con la familiar. Cristian nos va a dar unos consejitos, espero que os guste. Es importante hacer una de las comidas todos juntos para poder charlar de cómo van las cosas ya que en mi caso yo trabajo de tarde pues intento que todos los desayunos podamos estar juntos y poder hablar de las pequeñas cosas del día que a lo mejor te pierdes por estar trabajando. Aprovecha para pasar tiempo con tus hijos compartiendo actividades cotidianas con ellos. Yo lo suelo llevar al colegio, me encargo de las compras por la mañana. Si no hay colegio pues normalmente nos vamos a hacer alguna comprilla o nos damos una vueltecita con el patinete o nos vamos al parque. Es importante repartir de forma equitativa las tareas del hogar. Personalmente me encanta cocinar, además soy cocinero así que me suelo encargar de preparar las comidas en casa. Así Sandra saca tiempo para poder estar con el bebé y descansar. Aprovecha cualquier momento para poder hacer deporte. En mi caso he decidido ir al trabajo en bici. De esa forma me ahorro ir al gimnasio y ahorro dinero. Cualquier momento es bueno para hablar con los niños, aunque sea desde el trabajo. Todas las tardes aprovecho el momento del descanso para llamar y preguntar cómo va el día. Fomentar la lectura también puede ser tarea de papa. Cuando no tengo trabajo y llego antes de que se acuesten, me gusta leerles un cuento en la cama. Intenta disfrutar de tu pareja todos los ratos que puedas compartir. Nosotros pensamos que es importante dedicarle un tiempo a estar los dos solos. Las relaciones son como las plantas, hay que ir regándolas, pues si no al final se marchita. Diversifica con cada hijo. Es complicado, pero intento pasar un rato a solas con cada uno. Ir a comprar con Sara, pasar un rato con Roy en el parque, jugar con Eros. Intenta siempre coger el día de fiesta o de vacaciones acorde con alguna necesidad familiar para estar siempre presente en los momentos importantes, como por ejemplo una visita importante al médico o una actividad del colegio. Es imprescindible pasar tiempo de calidad con la familia y no caer en la rutina. Podéis planificar alguna excursión todos juntos, ir a la playa o simplemente echar una partida al Monopoly. Bueno, como veis, colaborar en casa no es solo cosa de madres, sino que también es de los padres. Si os ha gustado, dadle a like y suscribiros al canal para ver más vídeos. Os doy un beso muy fuerte. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!